Hermanos y hermanas, no sé qué ha pasado, pero los Mugiwaras están perdiendo ante la Marina. Luffy está destrozado después de la pelea contra Kizaru, Sanji no puede hacer nada contra Saturn, Zoro se le está dificultando quitarse encima a Roblucci, y los demás Mugiwaras no saben qué hacer ante tal situación. Pero no pasa nada, porque al menos tenemos a este papucho. Mirad qué peinado tan ridículo pero guapo a la vez. Esto es algo que solo puede hacer Oda, darnos un personaje ridículo y badass al mismo tiempo. ¿Qué pasa gente? Aquí os traigo la review del capítulo 1095 del manga de One Piece, donde esta vez tenemos una de revelaciones ultra importantes, como por ejemplo la nueva raza revelada, la apariencia de Garling de joven, el poder del Gorosei, datos sobre God Valley y muchas más cosas. Como siempre, iré directo a lo importante explicando el contexto de lo sucedido y dando mi opinión y teorías respecto a cada cosa interesante. Pero antes de empezar, me gustaría mandar un saludo a los miembros del canal por el apoyo mensual y también a estos otros nakamas por ser los primeros en apoyar y dar like en mi vídeo anterior. Ahora sí, dicho todo esto, empezamos con la review del capítulo 1095 de One Piece. En la portada vemos como un monito le roba la nariz a Baggy y este se enfada. No hay nada de interesante en esta portada, aunque cierto amigo me dijo que era un guionazo lo de esta portada porque la nariz de Baggy es real y no una nariz de payaso falsa. Y cuando le recordé lo que hacía la fruta de Baggy, se rayó y no entendía cómo se pudo olvidar de eso. Fue muy graciosa su reacción. Ahora sí, vamos directo al capítulo que estamos justo donde lo dejamos en el anterior, con todo el tema de Saturn contra los Mugiwaras, Vegapunk y Bonnie. Primero de todo, vemos a cientos de marines huir de la zona roja del combate, y es que se da la orden de que solo permanezcan los vicealmirantes y los contraalmirantes cerca de Saturn, pues los demás entrarían en pánico con solo verlo. Entre los marines que huyen hay una conversación curiosa en la que uno de ellos cree que Saturn es un tenrubito de la más alta clase, y uno de ellos se pregunta si es posible que alguien así exista. Era algo obvio que no supiesen los marines que el Gorosei existe, pero al mismo tiempo se me hace raro. Lo digo porque viendo los capítulos anteriores y la presentación de Garling básicamente a alguien capaz de juzgar y condenar a los tenrubitos, no debería ser una sorpresa para los marines que alguien así exista. Después de eso vemos como unos rayos negros se esparcen por el cielo para luego mostrarse el rostro imponente de Saturn en primer plano, y después vemos a Bonnie que sigue apuñalando el cuerpo de Saturn. Los vicealmirantes y contraalmirantes están alerta a lo que sucede y deciden arremeter con todas sus fuerzas hacia sus enemigos, mientras Vegapunk se sorprende de la actuación de Bonnie. Sin embargo los marines no fueron necesarios, puesto que solo con la presencia de Saturn termina noqueando a Bonnie en el acto, y dice que podría haber esquivado los ataques pero no lo hizo. Sanji se encara contra Saturn, pero es repelido por el aura o el haki del Gorosei, y vemos a Bonnie acabada en el suelo sin poder hacer nada. En presencia de Vegapunk y los presentes, Saturn se saca del cuerpo la espada y la sangre desaparece, demostrando tener una resistencia increíble y un factor regenerativo impresionante. Voy a hacer una pausa aquí para decir una cosa, y es que recordáis lo que dije en la anterior review, con lo de que no os hagáis pajas mentales con el tema de que Bonnie haya apuñalado a un Gorosei tan fácilmente. Pues aquí se demuestra que efectivamente no era nada y era obvio que esto iba a pasar así, a pesar de que algunos me hayan dicho que estoy sobrevalorando a Saturn y bla bla bla. O sea, que cojones bro, estamos hablando de uno de los final bosses de la obra, evidentemente no le iba a afectar. Además, incluso vemos como Sanji ha sido totalmente derrotado sin ni siquiera tocar a Saturn, así que imaginaros lo poderoso que es este Gorosei si alguien tan fuerte como Sanji no pudo hacer nada. Continuando con el capítulo, vemos que Saturn y Kizaru tienen una conversación interesante en la que Kizaru admite no poder moverse por el momento, pero que sigue teniendo energías. No obstante, Saturn está decepcionado con él, pero mientras avanza el tiempo parece comprender el por qué no ha logrado su cometido, ya que los Mugiwaras son un equipo muy roto en conjunto. Aquí me paro un momento a comentar sobre la pelea de Luffy vs. Kizaru, porque hay una guerra interminable en Reddit, Twitter y otras redes sociales sobre quién ha ganado entre Luffy y Kizaru. Y a ver, casi todos nos basamos en una traducción distinta. Unos dicen que en algunas traducciones pone que Kizaru puede seguir peleando, por ende ganó él porque Luffy no se puede mover por las consecuencias del G5. Otros dicen que ganó Luffy porque se va a levantar en el siguiente capítulo. Otros dicen que es un empate y bla bla bla. En mi opinión tengo muchas dudas porque pregunté a varios amigos que saben japonés para que me lo traduzcan tal cual lo que dice Kizaru y dice esto, Lo siento mucho, no pondré excusa alguna, pero aunque de momento no pueda moverme, todavía me quedan fuerzas para seguir. Así que bueno, por ahora en este capítulo se da a entender que ganó Kizaru porque todavía le quedan fuerzas para seguir después de quedarse unos minutos tumbado. Pero igualmente voy a apostar por Luffy, porque me da toda la sensación de que se va a levantar y volverá a pelear. Eso sí, es muy probable, aunque reconozco que también es sobre análisis de mi parte, que Kizaru se puede levantar y seguir peleando, pero no lo quiere hacer porque él no quiere matar a su pana Vegapunk. Por eso también vemos un panel donde pone la mano en los ojos porque tal vez esté llorando, ya que esta vez sabe que Saturn lo matará, pero al menos no lo hará con sus propias manos. Volviendo con el capítulo, que después de todo el tema de Luffy y Kizaru, vemos que Saturn intenta matar a Luffy, pero Franky lo salva con un Strong Ride y le dice que no permitirá que maten a su capitán. Saturn se ríe de Luffy y Bonnie por la situación donde se encuentran y habla con Vegapunk, dándole las gracias por su trabajo, pero que hizo mal en traicionarlos investigando el siglo vacío. Después de eso agarra a Bonnie y los truja, y menciona el empeño que tienen los humanos en hacer cosas que no deben. Vemos como Sanji y Franky no se pueden mover, Bonnie culpa a Saturn de la muerte de su padre, pero el Gorosei le quita importancia diciendo que su padre nació para ser un esclavo, ya que proviene de la raza Buchaner, que cometieron un gran crimen contra el mundo. Vemos varios recuerdos de Bonnie cuando hablaba con su padre, quien le cuenta el motivo por lo que hace lo que hace, y es que él quiere ser como Nika, el guerrero de la liberación, y vemos una silueta de ambos bailando mientras siguen el ritmo de una melodía. Posteriormente vemos como los marines están a punto de matar a Bonnie, y también escuchamos los gritos de Sanji y Vegapunk, quienes solo pueden ver con impotencia. Y aquí empieza finalmente el flashback de Kuma, que lo resumiré ahora y luego os tiro un par de opiniones y teorías sobre esta nueva raza. Hace 47 años en el pasado, específicamente en el South Blue, en el reino de Sorbet, es el lugar donde nace Kuma siendo un mestizo entre su padre de la tribu Buchaner y su madre una humana común. Escuchamos una conversación entre el padre de Kuma y un doctor en la que pide que su sangre sea ocultada, para luego ver que la marina se enteró. No se sabe cómo se enteraron. Después de eso el padre, madre y Kuma terminan como esclavos bajo órdenes de los tenrubitos. En ese lugar, Kuma crece como un esclavo sano y fuerte, pero un día cualquiera es avisado de la muerte de su madre, hecho que lo deja traumatizado. Su padre le canta una melodía y le cuenta la historia de Nika y su risa, que luego Kuma en el futuro le cantaría a su hija Bonnie y también le explicaría la historia de Nika, para terminar viendo cómo un tenrubito mata a su padre frente a sus ojos y termina así el flashback. Y bien, vamos a ir por partes porque todo este flashback ha sido muy importante y también muy triste. Literalmente es de los flashbacks que más pena me ha dado sinceramente. Primero quiero explicaros algo sobre esta nueva raza, y es que parece ser que la tribu Buchaner es otra que tiene que ver con el siglo vacío, pues al igual que Zunesha cometieron un gran crimen contra el mundo. También es curiosa la apariencia que tienen demostrando ser muy fuertes desde niños. Además que más adelante nos dicen que la sangre es la de un gigante, o sea que tal vez sea una hibridación de una hibridación. No sé si me explico, además que si lo conectamos con las estatuas que Robin se encontró en las ruinas de la ciudad de Shandora, aquellas que tenían cierta semejanza con Kuma, todo conecta muy bien con que son una tribu aliada con los Di. Por otra parte, el nombre que escogió Oda para esta nueva tribu, en español se traduce como Buchanero, quienes eran colones franceses que se asentaron en la parte occidental de la isla de la Española, y vendían cerdos asados a los barcos que pasaban por allí. No obstante, después de una intervención de España y su expulsión de la isla, terminaron incursionando en la piratería como venganza en contra de España. Tal vez no tenga nada que ver, o tal vez sí. Recordemos que la familia Don Quijote, que son tenrubitos, están basados en España. Por último, quiero comentar que es muy posible que haya personajes que conocemos y sean de esta raza, como viene siendo Jan Bart, de la tripulación de Lowe, que lo salvó justamente de los tenrubitos y también a nuestro gran padre Barba Blanca, ya que era un humano que poseía una fuerza increíble, siendo el hombre más fuerte. Habrían otros personajes como Big Mom, pero estoy seguro de que ella justamente no lo es, porque vimos sus padres y eran totalmente humanos normales. Igual, recordad que todo esto son datos y teorías pequeñas, no son hechos, aunque ya sabéis, las probabilidades en One Piece son infinitas. Casi se me olvida, pero sobre lo que nos han contado de Nika en este capítulo, no nos han dicho nada nuevo, era algo que ya sabíamos de antes. El único dato extra es que los bucaners conocen a este guerrero y ya está. Continuamos con el flashback que esta vez nos movemos nueve años después del nacimiento de Kuma y vamos al West Blue, que vemos una gran movilización de los tenrubitos en la que planean tomar God Valley por el crimen de nombrar Dios a la isla. Además, nos dicen que en esa isla hay muchos recursos interesantes y que van a hacer allí el juego de la cacería humana que siempre se hace cada tres años. Después de eso, el rey del país se sorprende del actuar de los tenrubitos para después el rey morir a manos de un joven Garling, que como dije, está guapísimo. Los tenrubitos anuncian que utilizarán esclavos para la cacería, mientras Saturn es notificado de que un esclavo fugitivo ha sido atrapado, por lo que nos encontramos con que es Kuma, quien se encuentra también por primera vez con un joven emporio Ivankov y una desconocida niña llamado Jinei, quien come un gran trozo de carne, ambos bajo el estatus de ser esclavos, y aquí tristemente termina el capítulo. Y bueno familia, ha sido un capitulazo, a mí me ha encantado, ha sido muy bueno de principio a fin, y como siempre hay varias cosas que comentar. Sobre Garling, creo que esto ya confirma que fue él quien le hizo la cicatriz a Barba Blanca cuando le dijo a Shanks que su rostro hace que su cicatriz le duela, pero tampoco pienso que Garling esté al nivel de Barba Blanca Prime, sino que tal vez tuvo un enfrentamiento con él y le hizo una cicatriz jodida pero sin derrotarle. Por otro lado, todos pensamos que God Valley iba a ser una isla del nuevo mundo super importante, al final solo era una isla más con recursos valiosos, pero aún así no descarto la posibilidad de que al final se descubra algo importante allí. También en el inicio de este flashback vemos como hay cofres que son los premios de la cacería humana, pienso que probablemente el premio sean frutas del diablo, y si no son frutas no se me ocurre nada más. Sobre Saturn se ve exactamente igual que en la actualidad, dando a entender que 100% llevan mínimamente más de 200 años vivos, seguro que usaron la Ope Ope no Mi para mantenerse vivos con la juventud eterna, recordad que no significa que te rejuvenece esta habilidad, sino que te mantiene el cuerpo exactamente igual para siempre desde el momento que lo usas. Luego el tema de Ivankov Chiquito me encanta, vemos que desde pequeño tenía la misma personalidad de ahora, y tiene sentido de que haya sido un esclavo, y sobre la niña que le acompaña a pesar de que muchos dicen que es la madre de Luffy, para mi está claro que es la madre de Bonnie, aunque le doy un pequeño porcentaje de probabilidad de que sea la madre de Luffy, porque estoy segurísimo que el hecho de presentar a esta niña con un trozo de carne, es para que la gente piense cosas que no son. Porque ¿qué hace una niña esclava con un trozo de carne? Si fuese una patata hervida, o alguna comida simple, lo podría entender, ya que es glotona como Bonnie, pero un trozo de carne, que es una comida que en cierto sentido vale dinero, no tiene mucho sentido, a no ser que lo haya robado. Pero aún así, esto lo hizo a posta oda para comernos un poco la cabeza. Y con esto creo que ya he cubierto todo lo interesante del capítulo. Eso sí, todos los datos que nos han revelado en este capítulo, dan para teorizar detalladamente cosas que sucederán en el futuro, y de hecho quería subir un vídeo de una teoría de God Valley y Rox Dyshebek, pero como tiene toda la pinta de que este flashback no termina en este capítulo, sino que va a durar varios capítulos, pues prefiero no hacerlo y esperar a que Oda me sorprenda. Que por cierto, si el flashback dura varios capítulos, tened claro que el capítulo 1100 será algo grandioso, y es muy probable que al fin veamos la pelea que tuvo Rox y su tripulación contra Roger y Gar. ¡Pues que si eso pasa, estaría epiquísimo! Y bueno, poco más por mi parte, espero que os haya gustado la review del capítulo 1095, si es así, un like y un sub se agradece un montón, cuidaros mucho y nos vemos la próxima vez. ¡Chao!